¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Baila, baila, baila! Voy a escanear el papel Son como el pizarro ¡Ay, ay, 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 ay! Enamora, pasate Puta me cara ¡Ae, ae, ae! ¡La familia Tito! ¡Arriba, abraza! Me choqué cuerpicio y al panchín ¡Pudo al que cuerpicio va tan chín! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Chunta tan chín! ¡Para la gente linda de Congar con cariño! Me choqué cuerpicio y al panchín ¡Pudo al que cuerpicio va tan chín! ¡Sí! 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 Nunca te atan a dar al canchín ¡Chunta tan irfisco y al canchín! ¡Mi sonido de falta corazón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buena vida, Rusme! ¡Buena vida! ¡Y tú lo sabes! Y los que me atanar papi, son con alguien y mi charirán Con amor a pezapar, pita lejara tu lejara Me echó de garpiz y al panche, y tú a que garpiz y al panche Sin llorar Escúchalo Me echó de garpiz y al panche, y tú a que garpiz y al panche Escúchalo, escúchalo Se no voy a cortar, o si son volantes Me echó de garpiz y al panche, y tú a que garpiz y al panche Se no voy a cortar, o si son volantes Me echó de garpiz y al panche, y tú a que garpiz y al panche Levanta tu mano, levanta tu mano, ven y no se arruinan Esa vuentecita, esa vuentecita, esa vuentecita La gente de Amashka, la gente de Tóndar, Guaypán, Shia, Carlas Borrachera Estamos en tu tierra linda, cintura, cintura, cintura mamacita Oye negrita, muévete, negrita, muévete pues Se lo voy a contar, pues yo soy peor No he hecho seis horas, no hay que irme de amar Se lo voy a contar, pues yo soy peor Me he hecho seis horas, no hay que irme de amar Y ahora... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uh! 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 ¡Y ahora, ahora ya! La gente de Cazablante, Jordi Mis amigos de Virgen de la Manzales ¡Vámonos al barrio, Neri! Mira cómo baila, mírala, mírala, mírala Puedo estar soltera, por eso baila así Atención, estamos en vivo, vivo Estamos en vivo y en directo Levante su mano, levante su mano Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Mis amigos dicen que no tengo plata Tienen la certeza de dónde hacer Y mis amigos dicen que no tengo plata Para la cerveza, entonces sale de un deseo Hasta su pollera alquila Hasta su pollera lo alquilo, lo alquilo para la cervecita ¿Sí o no? Una vueltecita, y otra vueltecita Una vueltecita, y otra vueltecita Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Esto es lo que te gusta, ¿no? Esto es lo que te gusta, ¿no? Esto es lo que quería, ¿no? Toma Baila pues baila, se cansaron o no se cansaron Seguimos, a ver, ¿quiénes se cansaron? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Si tú sabes, si tú sabes que tengo que mi amor Si tú sabes, si tú sabes que tengo que mi amor Oye, guantay, levanta tu mano Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Si tú sabes, si tú sabes que tengo que mi amor Si tú sabes, si tú sabes que tengo que mi amor